Un buen grupo de empresas de varios sectores ubicadas en la región brunca del país fueron parte de un encuentro empresarial organizado por Procomer. Este evento consiste en un encuentro empresarial buscando el tema de sostenibilidad y sostenibilidad en el sentido de que Procomer o la dirección, principalmente en la parte del desarrollo de suplidores, fomentan el ecosistema nacional tratando de desarrollar programas a la medida para nuestros suplidores y que estos mismos puedan encontrar el apalancamiento con la mano de nosotros para acercarse a empresas transnacionales cumpliendo con las necesidades y requerimientos que el mercado hoy por hoy está pidiendo. La parte agro tuvo una representación mayoritaria en este encuentro. Básicamente como es en la zona sur, la gran mayoría del sector es agroindustrial, entonces buscamos muchas empresas muy atinadas, suplidores, que fueran expertos en la parte agroindustrial. Tenemos empresas desde la parte de transformación digital, tenemos empresas desde la parte electromecánica, tenemos especialistas en bombas, tenemos integradores de software, etcétera, etcétera. La idea es que esa produría que quiere incentivarse aquí en la zona sur la conozcan las empresas de la región y que vean que hay una cartera importante y talento que obviamente nuestra dirección de encadenamientos trata enlazar para la zona. La idea es que los participantes encuentren nichos como suplidores de grandes empresas nacionales o extranjeras. La idea de la promotora no es solo vincular por vincular, sino más bien darles todo un programa, un programa de desarrollo desde temas de capacitaciones, desde temas de herramientas, hasta temas de fondos no reembolsables y temas de capital de fondo de riesgo. Entonces, les damos todas esas herramientas para que cuando vayan a proyectos de alta complejidad y necesidad financiera, nosotros tratamos de incentivarlos para que, bajo los programas de CAD Global o Fondo No Reembolsables, buscar, digamos, esas iniciativas para poner en marcha ese tipo de proyectos. En la promotora, destacaron la buena participación en este encuentro. Es muy positiva, pero todo esto es principalmente por los grandes esfuerzos que nosotros hacemos desde la zona sur, que trabajamos con los compañeros de la regional, y también por la parte de la dirección de exportaciones y encadenamientos, trabajamos en conjunto para desarrollar estos suplidores en temáticas de cognitivas, en temáticas de que si hay un proyecto que podemos ver con fondos no reembolsables, los tratamos de incentivar para desarrollar y poder dar respuesta a las necesidades de las empresas que pide la zona sur. Estas iniciativas buscan generar más opciones en la región brunca de Costa Rica.